Bienvenidos a SON TV, esta es la segunda parte de su programa de menopausia y andopausia. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, por favor búsquenos en Twitter, en Facebook y háganos sus comentarios, envíenles todas sus dudas para poderles responder. Y seguimos con el tema, doctor, nos preguntan en las redes sociales si tiene algo que ver la salud del corazón, el cerebro y la sexualidad masculina. Bueno, tienen todo que ver Priscila, porque ahora ya hay una nueva especialidad que se llama cardio-neurología, donde lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, pero eso debería saberlo el público, donde todo lo que le pueda beneficiar su corazón debe beneficiarse su cerebro. Si usted toma un medicamento para el corazón, para la presión alta, para bajar el colesterol y le altera sus emociones, le da dolor de cabeza, es que no es un buen medicamento. Pero si pudiéramos conjuntar el cerebro y el corazón con la función sexual, estaremos de acuerdo que el sistema inmunológico comienza en el sistema nervioso central. De hecho, el sistema inmunológico envía las señales desde el cerebro hasta el corazón y a su vez del corazón al cerebro, pero de ahí se deriva todos los órganos internos incluyendo la función sexual del hombre. Los órganos sexuales masculinos dependen de la circulación, que es dependiente 100% del corazón, pero el cerebro envía neurotransmisores que viajan a través de los nervios periféricos y hacen que la función sexual del hombre pueda variar dependiendo de la capacidad que tenga o no su cerebro para poder manejar esto. Así que la testosterona cambia la forma de pensar del hombre, pero también cambia la forma en que funciona su corazón y cambia también cómo sus órganos internos, incluyendo la función sexual, pueda ser mejorada. Doctora, también nos preguntan cuáles son los beneficios del programa de la zona para las personas en menopausia. Los beneficios para las mujeres que están en la etapa de la menopausia y permenopausia es que van a tener una mejor calidad de vida y van a evitar complicar su salud hacia una diabetes, hacia un cáncer, hasta la osteoporosis y a pasar una muy mala etapa de la menopausia cuando están esos bochornos, esas depresiones, insomnio. El programa de la zona 100% puede revertir todos estos efectos si es acompañado de la reposición de hormonas bidéntricas. A mí me encanta realmente ver el cambio que tienen las mujeres cuando llegan a la zona, pero el cambio que tienen cuando están en menopausia o en posmenopausia es radicalmente diferente. ¿Qué les pasa? Bueno, despiertan su sexualidad y diario los maridos me mandan a felicitar. No sé por qué. Las mujeres se vuelven más cariñosas, se vuelven más calurositas en el buen sentido con su pareja. Se empieza a despertar la testosterona en su cerebro, esa chispa del amor, de la magia, el coqueteo de la fantasía con su pareja. Y bueno, definitivamente lo más dramático es evitar esa degeneración de los huesos. La estructura ósea de la mujer va poco a poquito deformándose su columna de vértebras. Esa es la razón porque nos vamos enjorbando y nos vamos haciendo más pequeñas porque nuestros vértebras van perdiendo la densidad ósea. Y bueno, el riesgo a fracturas es altísimo en esta etapa y son realmente complicaciones muy peligrosas. Pero bueno, yo creo que las mujeres que más aman la zona y la reposición de hormonas idénticas en esta etapa son aquellas que estaban muy bochornosas, porque tener un bochorno es lo más horrible de este planeta. Y bueno, vivir con alguien que tiene bochornos y depresión yo creo que debe ser peor, ¿no? Sí, es difícil de manejar. La verdad que ambos tienen que recibir tratamiento. Y quiero aprovechar para decir que los estudios que se tiene que hacer una persona que está alrededor de la menopausia o de la andropasia, andropausia tiene que ser el panel cardio que mide los niveles de omega 3, EPA y DHA. Ahí mismo podemos dividir los niveles de inflamación celular. Pero también tiene que hacerse otra prueba que se llama PLAC. PLAC-Test es una prueba muy reciente que nosotros enviamos a San Francisco y ahora ya realizamos aquí en Guadalajara para medir el riesgo de la ruptura de la placa de aterosclerosis. Es decir, los tapones de las arterias, en las arterias del corazón o las arterias cerebrales, que las personas en la menopausia y en la andropausia tienen altísimo riesgo. Una forma de revertir estos valores elevados de esta enzima en sangre es a través de la suplementación con testosterona, aplicando las hormonas bidénticas debajo de la piel, como la autorita va a platicar de la técnica. Nosotros en lo particular, en el consultorio, lo hacemos como una forma de antienvejecimiento vascular, lo llamamos. ¡Qué maravilla! No solamente como la parte de estética, sino como preventivo. No sé en su experiencia, doctor, pero me ha tocado muchísimas mujeres que alrededor de los 40 años empiezan con disminuciones de testosterona drásticas, con bajo deseo sexual, baja masa muscular, caída de cabello importante y bueno, sobre todo cambia muchísimo su estado de ánimo. Entonces, creo que esto ya nos puede dar indicadores que va bajando los niveles de testosterona. La progesterona es otra hormona muy importante en la mujer. No hemos hablado de ella y es una hormona que nos da tranquilidad a la mujer. Es el antineurotismo más natural que puede existir. El cerebro de la mujer se calma, se pone contento, se duerme, se relaja con la progesterona. Y la progesterona también es obligatoriamente causante la productora de nuestra osteocitos, que son las células que aumentan la producción de células óseas, es decir, son las que permiten que el hueso no se vaya convirtiendo en un hueso osteoporótico. La progesterona tiene efectos sobre la sexualidad de la mujer, sobre su cerebro, sobre su sistema circulatorio, cardiovascular, y sobre todo la progesterona hace el efecto contrarregulador del estrógeno y evita la predominancia estrogénica, que es otro factor muy importante productor de cáncer en la mujer. Entonces, un poquito de progesterona natural, una cantidad moderada de estrógeno y testosterona para la mujer, pues puede revertir todos esos síntomas y no tenemos por qué pasar esos momentos tan terribles en estas etapas que a veces la gente desea morir. Me gustaría agregar algo ahí, doctora. Cuando habla usted de la progesterona, es importante que los médicos ginecocetras que nos están viendo, hagan una medición completa del perfil ovárico y hagan un esquema de tratamiento en los implantes bioidénticos de una manera balanceada entre testosterona, estrógenos y progesterona. Porque cuando usted agrega exclusivamente progesterona, ya sea bioidéntica o natural, debe tomar en cuenta que la testosterona hace el efecto contrarregulador en la coagulación. La progesterona hará que haya menos sangrado, pero también tendencia más a la viscosidad aumentada. La testosterona hará efecto lo contrario, hace que la sangre sea menos espesa. De tal manera que el balance es muy, muy, muy importante que se realice para tener los mejores beneficios. Yo celebro que muchos ginecocetras ya empiezan a aplicar las hormonas bioidénticas, pero deben ser a través de la visión completa de estas hormonas, junto con lo que llamo el tau de la zona, doctora. ¿Cuál es el tau de la zona? El tau de la zona es cuando usted tiene menos de 30 años, tiene testosterona. Es la T. La O es que consume omega 3. Y la A es que usted puede comer afa, que son los alimentos funcionales de alta tecnología que en el programa de la zona reduce la grasa corporal si uno tiene buenos niveles de testosterona. Es el pan de la harina. Es una harina muy especial que hemos modificado, se modificó para hacer hamburguesas y pizzas que el doctor Baricil ha diseñado en esta tecnología de alto horneado molecular para poder tener los efectos benéficos de la dieta. ¿Qué alimentos son totalmente, tenemos que evitarlos o qué alimentos sí son recomendables para tener una mejor función sexual, la piel, una mejora en la piel? Es el otro. Yo creo que los aceites vegetales son uno de los alimentos más terriblemente dañinos, no solamente en la etapa de la menopausia y la posmenopausia y la andropausia, sino que en cualquier etapa, los aceites vegetales de maíz, de aceite de soya, aceite de girasol, aceite de cánola, contiene una sustancia que se llama ácido linoleico, el cual está demostrado que es un antinutriente y elimina todos nuestros nutrientes en nuestro organismo y produce gran posibilidades de cáncer. El ácido linoleico en exceso, pues es muy fácil de obtenerlo, porque cuando tú abres un paquetito de galletas o de salchichas o de papitas o de palomitas, ahí estás consumiendo ácido linoleico. Son todos los aceites vegetales que se usan, incluso la margarina vegetal, la mantequilla vegetal, la manteca vegetal y bueno, están en todos los pastelillos, en todo ese tipo de alimentos. Cuando tú comes gran cantidad de ese tipo de alimentos, lo que sucede es que tu cuerpo elimina el omega 3, ni siquiera el omega 3 se asimila y bajan otras sustancias que son tan importantes para nuestra piel, para nuestro cabello, para nuestras uñas, pero sobre todo para nuestro sistema inmunológico. Así es que ese es uno de los alimentos que también tumba nuestra sexualidad. Otro de ellos son los carbohidratos de alta carga glucémica. Estos son los que crecen sobre la tierra y son todas las harinas, cereales y granos, frutas y verduras muy dulces. Mientras, alcoholes, bebidas con alcohol, bebidas azucaradas también, dulces. Pues si va a decir el paciente, entonces, ¿qué como doctora? Como dice, doctora, ¿qué voy a comer? Ya me quitó todo. Porque el azúcar que está en la mesa es más perjudicial que la sal que está ahí. ¡Wow! Recuerde que los alimentos que tienen mucha sal, pero que están preparados, la grasa y la sal preparada es lo que es perjudicial para la función hormonal. Pero lo más peligroso, como anteriormente usted decía, eran los carbohidratos refinados, pero también el azúcar misma, ¿no? Que la gente le pone al café más azúcar que otra cosa. Eso disminuye los efectos del omega-3 y contrarresta los efectos favorables de las fórmulas. Respecto al omega-3, ¿cuáles son los beneficios del omega-3 en estos padecimientos? ¿Y cuál es la dosis recomendada? La dosis recomendada es en base a la prueba de sangre llamada Panel Cardio, que recomiendo que se realicen, donde ahí mismo medimos los niveles de inflamación celular. A mayor inflamación celular, más necesidad de omega. Mientras el Panel Cardio, entre más color verde, que es una señal en semáforo, menos omega-3 requerirá, más rojo, menos cantidad de omega. Los beneficios son que el omega-3 favorece la quema grasa, aunado a la dieta, y lo más importante es que favorece que la hormona pueda llegar a las células, a los músculos, al cerebro, al hígado, y haga su función la testosterona. Porque si no, el implante bioidéntico no tendrá función, si no tiene suficiente omega-3 de sangre. Doctora, ¿y cómo puede accesar nuestro público a las hormonas bioidénticas? Pues es muy sencillo. En el consultorio, tanto el doctor Gustavo como su servidora, podemos aplicar este pequeño implante. Este implante se aplica abajo de la piel, se hace sobre anestesia local, y en 15 minutos en el consultorio de manera ambulante podemos colocar abajito de la piel lo que se llaman pellets de hormonas bioidénticas. No es lo mismo la crema de camote o los fitoestrógenos de soya directamente comparado con estos pellets. Esos ya son las hormonas, es la extracción de las hormonas. Y bueno, es muchísimo, muy efectivo. O sea, las tres semanas que los aplicamos, bueno, es una bandoleta, a las tres semanas empiezan a actuar de una manera maravillosa. Hay que estarnos recargando, por decir de alguna manera, porque su efecto dura más o menos como cuatro o cinco meses en la mujer, y en el varón hasta seis o siete meses. Pues yo antes de terminar, me gustaría aclararles que uno deberá tener mucho cuidado en el varón no solamente de dar las hormonas, o seguir el programa profesional. Uno deberá dar algunos micronutrientes que son importantes, como es el zinc, el sao palmeto, que para el varón es muy importante que junto con la testosterona se administren, porque eso va a evitar que el cáncer de próstata se presente. Es decir, llamar la próstata, no solamente es incrementando la hormona testosterona, sino dando estos micronutrientes. Y también dejar de ver que le pierda el miedo a la palabra hormona, porque cuando es dado por un especialista, y esa hormona es muy idéntica, acompañada del programa de la zona, con una dieta alta, en grasas muy saturadas, del aceite de olivo, con alta en polifenoles, como lo es de maqui, o derivados de las berries, uno puede obtener lo máximo del programa de la zona, que es la longevidad con gran calidad de oliva. ¡Gracias!